Me mudé solo, nuevo lugar, nuevo comienzo Y cuando miro hacia el costado pienso En todo lo que tengo y en lo que soy Y en las cosas que dejé atrás para estar en donde estoy Me mudé solo, nuevo lugar, nuevo comienzo Y cuando miro hacia el costado pienso En todo lo que tengo y en todo lo que soy Y es que gracias a vos que estuviste desde siempre Y sé que cada vez que lo intenté vas a estar Conmigo vas a estar Porque eres mi vecino, mi vecino de verdad El que me hace reír y me hace llorar Y en las malas mucho más Porque eres mi vecino, mi vecino de verdad El que me hace reír y me hace llorar Y en las malas mucho más Hice un proyecto que no funcionó Y ahora mi vida que parece un cuento de terror ¿Vamos con Kiko? Con Kiko seguro que no This is my time My time to shine When I'm with the neighbors and I want to fly They don't understand me Unless I tell them Yankee no entiendo Lo que cantas It's not my fault if you don't understand No nos peleemos Mejor gritemos ¡El Snakes son nos! Porque eres mi luz Se pensaron que no íbamos a rapear Y ahora que empezamos no nos vamos a callar Vecinos de verdad Nos dice la besivanda Parecemos chicos pero nuestro flow nos agranda Vecinos de verdad En las malas mucho más Con o sin corona Vamos a gobernar Con mis amigos Yeah Nunca me siento solo Eso te lo dice el más chico de todos Y con estilo con la tele tranquilos Pasan los videos y nos sentimos más unidos Nos gusta lo que hacemos Y eso es lo que queremos Que ya desde pequeños todos vayan por sus sueños Porque eres mi vecino Mi vecino de verdad El que me hace reír y me hace llorar Y en las malas mucho más Porque eres mi vecino Mi vecino de verdad El que me hace reír y me hace llorar Y en las malas mucho más Porque eres mi vecino Mi vecino de verdad Y en las malas mucho más Porque eres mi vecino Mi vecino de verdad Y en las malas mucho más